¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Información en vivo desde Arequipa. Continúan estos problemas de abastecimiento del GLP y en los gripos que se tienen en la ciudad de Arequipa se ha optado por restringir el abastecimiento y solo se les permite o solo se les abastece a cada conductor a su vehículo de 50 soles de GLP. Esto porque no está ingresando de manera normal este combustible. Recordemos que este problema tiene ya varios días a nivel nacional y también aquí en la ciudad de Arequipa. Apenas ingresa una cisterna, inmediatamente se forman las largas colas en los diversos gripos de Arequipa y estos han optado por tomar esta medida para tratar un poco de llegar a todos los conductores y puedan estos tener al menos de estos 50 soles. Sin embargo, los conductores que en su mayoría se dedican a lo que es el taxi señalan que 50 soles les alcanza mucho para el día. No les alcanza siquiera para dos días o un día y medio, sino para el día y en la noche tienen que estar volviendo a buscar gripos donde puedan hacer colas. ¿Cómo está caballero? Buenos días, estamos en vivo para Exitosa Perú. ¿Buscando el GLP y este problema en todos los gripos de Arequipa? Todas las semanas, todas las semanas. Ahora, están vendiendo, han indicado al menos las señoritas que tienen solo 50 soles que les va a echar porque obviamente hay bastante demanda. ¿50 soles le alcanza para cuánto tiempo? Algunos dicen que solo para el día y en la noche tienen que volver a hacer las colas. Exacto, solamente toda la tarde y parte de la noche, pero hay que poner la cola de nuevo. O sea, por ejemplo, si usted va a echar 50 soles ahora, ¿le alcanza para trabajar en el día y de ahí en la noche tiene que buscar nuevamente un gripo donde hacer la cola? Y eso que no alcanza todo el día, los 50 soles. Wilber, estamos en conexión, como siempre, por supuesto, en vivo, en nuestra conexión regional, Wilber Zúñiga. Bueno, no se resuelve este tema. Tienen que racionar ahora los conductores, solo 50 soles pueden adquirir el GLP. Wilber, por favor, continúa preguntándole a los amigos del volante. Sí, como les indicábamos, tienen este problema y probablemente se repita en todas las ciudades que estos 50 soles no les alcanza a los amigos del taxi para poder trabajar siquiera dos días. Entonces, en la noche tienen el problema de volver a tener que abastecerse y eso genera que sigan habiendo las colas en los diversos grifos. Pero felizmente se ha regulado un poco el precio, algunos grifos habían subido hasta los 9 soles el GLP para el día de hoy, al menos lo están abasteciendo en 8,49 el galón. Esto al menos se ha normalizado un poco porque ha ingresado un poco más de GLP, pero repetimos, todavía es restringido y se abastece solo de 50 soles el GLP por cada unidad. Adelante ustedes en Estudios.